¿Te gustaría saber dibujar un ojo? ¿No sabes cómo hacer para dibujar unos ojos to' guapos? ¿No sabes de cómo empezar, de cómo seguir, de cómo terminar? Pues en el vídeo de hoy. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jaco y en el vídeo de hoy tenemos un pedazo de tutorial sobre cómo dibujar ojos. Vamos a ver desde la estructura básica de un ojo, un poquito de anatomía, y un ejemplo básico de cómo dibujar un ojo, pues digamos un poco de principio a final, comentando un poquito pues cada paso del proceso para que vayáis viendo un poquito pues cómo se haría. Siempre un poquito, así, a poquito a poquito. Además, al final de este vídeo veréis que vamos a tener un regalito extra que va a ser un vídeo secreto del cual podréis tener acceso. Os explico al final del vídeo cómo podéis tener acceso a este vídeo. En el vídeo secreto veremos trabajo de sombreado, veremos claro-oscuro, cómo trabajar las sombras, las luces y sombras en un ojo, el tema del volumen, algo de texturitas y tal, y cosillas ahí muy chuli y frescas que, bueno, pues yo creo que os pueden interesar. Así que nada, vamos a empezar con esta primera parte y empezamos con un poquito de anatomía. ¡Dentro vídeo! ¡Pum! Vale, pues como hemos dicho, vamos a empezar con el tema de anatomía y de estructura, así un poco en general, ¿vale? Del cráneo y de la zona de los ojos, ¿vale? Como veis, tenemos aquí un par de cráneos, un par de cráneos humanos, que son el mismo desde distintas perspectivas, ¿vale? Y como veis, en la zona de los ojos tenemos lo siguiente. Aquí la forma de las gafitas, que son básicamente las cuencas de los ojos y con la nariz en medio. Vaya. ¿Qué es lo importante aquí? Las cuencas de los ojos... Bueno, lo importante es todo, ¿vale? Pero las cuencas de los ojos van a ser fundamentales. Tener en cuenta que aquí tenemos los huecos estos de las cuencas de los ojos, ¿vale? Y que los ojos van a ir dentro de las cuencas. Exactamente igual que la calavera que tenemos aquí de juguete, que la imagen de la calavera de juguete, que van a ir los ojos dentro de las cuencas. Pero ahora aquí es donde entraba la parte importante, que es la parte muscular, ¿vale? Los ojos van a estar dentro de las cuencas, pero van a tener una musculatura que los van a mantener en su sitio, que va a ser pues la siguiente, esta y la parte de abajo, esta, ¿vale? Que como veis van unidas a la parte, pues alrededor de las cuencas y pues la parte de abajo de las cuencas, vaya. Aparte de estas musculaturas, pues bueno, tendremos la zona aquí de unión, de encima de la nariz, tendremos toda la musculatura, de las expresiones de la cara, que son todas estas cosillas que veis por aquí y todas esas cosas que, bueno, en este vídeo en concreto no lo vamos a ver, ¿vale? En este vídeo nos va a bastar primero, vamos a ir a la parte básica, digamos, y nos va a bastar con entender eso, que el ojo es una esfera que está dentro de las cuencas de los ojos y que están la musculatura, pues, las que hemos estado viendo, la parte de arriba y la parte de abajo. Vamos a borrar cosas. Y luego, pues eso, tenemos los párpados, tenemos aquí en la zona del lacrimal estas uniones y tenemos ciertas cosillas que, bueno, realmente ahora mismo tampoco nos van a interesar mucho. Lo que quiero que entendáis principalmente de esto es que el ojo, como veis en esta imagen de abajo, es una esfera, que esto nos va a ayudar mucho a la hora de dar volumen y a la hora de entender toda la estructura general y que sobre esta esfera vamos a tener la musculatura y los párpados que van a seguir la forma de esa esfera. En este caso, el párpado iría por arriba dando la forma circular y por abajo, pues, dando la forma circular también. El ojo de manera interna tiene musculatura también, pero tampoco vamos a centrarnos en eso, simplemente eso ayuda a que se mueva y no es importante realmente de cara al dibujo. Fijaros que en la mayoría de los ojos la parte que sobresale de esfera no es muy grande y la parte de iris que sobresale generalmente no es como en esta imagen de abajo que está el ojo abierto a lo bestia y se ve el iris entero. Normalmente los ojos van a tener un trozo de iris, no el iris completo, ¿vale? A lo mejor si estás incluso de frente pues puede llegar a aparecer el iris completo, pero es algo bastante extraño, ¿vale? Hay que abrir bastante los ojos para que se vea el iris completo. Eso en expresiones a lo mejor como de susto o cosas así sí que llega a aparecer, como en esta foto de aquí, o en expresiones de sorpresa o así, que es como que es cuando más abrimos los ojos, pero por lo general se verá una parte de iris. En todos estos casos, la parte de lo que hemos hablado de la musculatura y demás y de la forma de la cuenca nos va a influir mucho, sobre todo a la hora de dar volumen también, porque vamos a ver que el planito de arriba va a estar como entrando hacia adentro y el planito de abajo como saliendo hacia afuera. Entonces, el plano de abajo generalmente con una luz normal, mira, esto es un sol, va a estar, el planito de abajo le va a estar dando la luz con lo cual va a estar iluminado y la parte de arriba va a estar en sombra. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, ¿vale? La chica, toda esta zona está en sombra y la parte de abajo está en luz. Luego esto lo veremos bien, porque aquí esto también luego queda en sombra y en el párpado a lo mejor entra bastante luz normalmente. Esto lo veremos luego en la parte de volumen, en el vídeo secreto. Pero vamos a esta zona de aquí. La parte de la ceja también va a ser muy importante porque la vamos a trabajar también en este tutorial de ojos porque para mí la ceja va a ser como parte de las expresiones del ojo y demás siempre vienen muy influenciadas por la forma de la ceja, ¿vale? ¿Dónde va la ceja? Generalmente acompaña bastante la cuenca del ojo, ¿vale? Siempre lleva más o menos como esta forma. Generalmente empieza como así y tira un pelín hacia arriba, ¿vale? Esto de media, ¿vale? Cada ceja es un mundo, ¿vale? Pero normalmente en la parte de aquí aquí hay hueso, ¿vale? Aquí sobresale esta parte del hueso normalmente y ahí veremos que también en la parte de volumen veremos luces que dan ahí que esta parte sobresale y aparece una luz. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta a la hora de dibujar un ojo? Tendremos que tener en cuenta la ceja, tendremos que tener en cuenta que el ojo es una esfera, tendremos que tener muy en cuenta y esto es muy importante que los párpados tienen cierto volumen. Fijaros que no es simplemente una raya, sino que tienen este volumen de aquí y este volumen de aquí que sube y esto le va a dar muchísimo realismo a los ojos que dibujemos. Importante que el párpado superior siempre se va a marcar más que el inferior, al igual que las pestañas superiores siempre van a ser mucho más potentes que las inferiores. Las inferiores siempre van a ser mucho más flojas. Fijaros que las mujeres se marcan en la línea del ojo, o sea, salen en la raya del ojo y la raya del ojo no es prácticamente nada más que potenciar esa sensación de pestañas porque cuando tú tienes unas pestañas, a ver si puedo... Las pestañas, la sensación que dan a volumen general es eso, por aquí hay menos pestañas, aquí van aumentando y aquí las últimas pestañas, cuando son grandes, salen así como hacia el lado y dan esa sensación de la línea del ojo. Yo creo que la línea del ojo simplemente acentúa esa sensación de unas pestañas más bestias que al final potencia un poco la feminidad y la profundidad de la mirada. Entonces, hasta aquí esta parte, luego en la parte del iris tenemos el iris, tenemos la pupila y tenemos esta cosa de aquí que se llama carúncula, según pone aquí, que esto también va a ser importante aquí en la zona del lacrimal. Esto es una cosa que está ahí que no sabemos muy bien para qué se utiliza pero que es importante a la hora de dibujar un ojo. Y lo dicho, la pupila y el iris. Es importante en esta zona entender los brillos del ojo y el volumen del ojo. Esto lo veremos muy bien en la parte de volumen de más adelante pero a la hora de dibujar pues también dibujaremos muchas veces los brillitos así para tenerlos en cuenta y que el ojo tenga más coherencia y más realismo, digamos, ¿vale? Vale, lo dicho, existe un mogollón de tipos de ojos diferentes, ¿vale? Existen ojos que son directamente súper almendrados, existen ojos que tienen una forma, formas que se pueden dividir en formas más rectas, ojos con una parte de arriba más triangular, ojos más así, ojos más asá y luego también existen distintas direcciones del ojo, ¿vale? Esto lo tendremos en cuenta. No es lo mismo unos ojos que van así como en la dirección hacia abajo que parece que es como una cara triste o a lo mejor unos ojos unos ojos que son más afiliados, unos ojos como más dinámicos, ¿no? Unos ojos que van como en esta dirección y suben hacia arriba, ¿no? Van del centro está un pelín más abajo y hacia allá suben hacia arriba que son como más dinámicos, más... o sea, es distinta a la movida. Entonces, cada ojo puede transmitir unas cosas diferentes que otras y entonces cada ojo tiene su propia movida igual que lo que hemos dicho antes del párpado que el párpado en función de la raza humana que sea, por ejemplo, los asiáticos y demás, el párpado va a ser súper diferente y el párpado prácticamente en muchas ocasiones va a tapar el propio ojo, no va a haber ni párpado, o sea, la parte de arriba de la ceja va a cubrir esta parte, va a cubrir parte del ojo, ¿sabes? Entonces, es eso, cada cosa es un mundo, cada persona es un mundo y cada ojo es un mundo. Yo os voy a enseñar a dibujar un ojo estándar, digamos, como cualquiera de los que pueda aparecer aquí más o menos y os voy a enseñar pues cuál es el proceso que sigo yo. Básicamente, lo primero que hago yo siempre es elegir un poquito, no elegir, sino ver un poco la dirección que va a tener, como hemos dicho antes. Generalmente van a ser bastante paralelos al suelo o ligeramente inclinados. Voy a dibujar un ojo izquierdo, ¿vale? Luego pasaré a dibujar sobre esto la forma básica que va a tener el ojo. Va a venir así, pues yo que sé si va a tener una forma un poco más recta o una forma más almendrada o lo que sea. Aquí iría lo que es la carúncula esta que no me acuerdo cómo se llama. Y luego de aquí saco las cejas, ¿vale? Las cejas las saco como desde aquí sacando líneas para ver hacia dónde va a ir. Por ejemplo, pues aquí. Y en la parte de al lado siempre sigo esta forma así como más circular para ver hasta dónde me va a llevar. Y entonces de ahí pues saco una ceja, por ejemplo. Ahí estamos. Pic, pic. Bueno, yo digo que hago siempre esto pero cada vez hago una cosa. Pero vamos, siempre son cosas que tengo en cuenta a la hora de dibujar una ceja. Y luego pues la parte del párpado pues que va a acompañar y va a ir pues así mismamente. Luego el iris lo dibujamos como sea y la pupila. Tendremos los brillos correspondientes aquí en función de la iluminación, ¿vale? Que esto es muy importante. En función de cada iluminación que tengamos en nuestras fotografías, en nuestros dibujos van a aparecer unos brillos u otros brillos distintos en los ojos. Es una cosa súper guay porque en la fotografía siempre puedes ver qué tipo de iluminación han utilizado. Por ejemplo aquí que han utilizado una especie de ventana gigante de cuadrada. Aquí en casi todas no sale la misma. Aquí este es como esférico, un círculo, a lo mejor el típico círculo este que usan las chiquillas de Beauty que de hecho yo lo tengo por ahí. Eso es importante. Y luego la parte de abajo del párpado que yo apenas lo dibujo casi nunca porque si te pasas y te excedes aquí esto parecen ya ojeras a lo bestia y queda extraño. Así que nada, ahora vamos a pasar a dibujar un ojo a lápiz y papel para que veáis un ojo más o menos bien dibujado. Y que veáis el proceso entero y lo vamos a comentar por encima para que vayáis cómo vamos aplicando un poco todos estos principios. ¿Vale? Vamos allá. Vale, pues vamos allá. Como hemos dicho vamos a comenzar marcando la dirección del ojo. ¿Vale? La dirección de la inclinación del ojo. A partir de ahí vamos a dibujar lo que sería la forma básica, la silueta de este ojo. Si va a ser un ojo más almendrado, un ojo con algunas zonas más rectas, más inclinadas, más como sea nuestro ojo. Y voy a marcar como veis la zona de lo que sería el eyeliner, la zona donde van a ir las pestañas y demás y el volumen del párpado de abajo. Meteremos el iris que el iris como hemos dicho no va a entrar entero dentro de la parte blanca del ojo sino que va a estar cubierto por parte de los párpados y como veis he marcado ya pues la parte de arriba del párpado un poco pues eso, el pliegue que tiene el párpado donde se une con la parte de arriba, vaya. Y la ceja que como veis la he sacado a partir de las direcciones que saco desde el ojo, desde los extremos del ojo, vale. Con los extremos del ojo saco esas líneas que hemos dicho y encuentro los extremos de la ceja. En este punto estoy marcando más o menos lo que serían los volúmenes generales que aparecen alrededor del ojo pero en este caso no van a ser importantes, vale. Aquí quiero que os fijéis en lo que sería la estructura en general del ojo que en realidad ya está hecha y cómo trabajo un poco el tema de la línea. Para el tema del volumen y demás ya lo vamos a ver a continuación en el vídeo de volumen donde vamos a trabajar un volumen a lo bestia y trabajaremos un ojo orientado directamente a trabajar el volumen y a lo bestia. Este ojo en concreto está trabajado un poquito el volumen y tal porque es un ojo que hice hace como un año y medio o así y lo tenía grabado y digo bueno pues ya que lo grabé para hacer un tutorial de ojos pues bueno voy a utilizarlo. Pero quiero que os fijéis básicamente eso en el tema de línea cómo trabajo primero las formas básicas y luego cómo voy añadiendo detalles cómo marco a lo mejor pues eso cosas de la pupila cómo marco el brillito cómo trabajo las pestañas después de tener ya bien situadas todas las formas del ojo y todas las formas la estructura básica y demás y como veréis luego más adelante que trabajo la ceja y toda la texturita de los pelitos de la ceja y demás que esto ya lo vimos en algún otro vídeo antiguo creo me suena mucho que ya he explicado cómo trabajo los pelitos de las cejas con lo cual seguro que hay algún vídeo por ahí en el canal algún tutorial en el que hablamos de ello y nada en realidad yo aquí le estoy dando bastante volumen a todos los contornos y a todas las zonas de la piel y demás pero en realidad un ojo con únicamente el trabajo de línea que tiene este ojo ya funcionaría perfectamente y se entendería que es un ojo vamos a la perfección quizá el iris sería lo que sería más complicado porque habría que añadirle detalles y meterle algunas zonas de oscuros y demás y siempre a mí me gusta meterle un degradado porque es como que me lo sitúa ya el ojo y le da un poco de realismo y de consistencia pero luego como veis pues yo lo seguiría trabajando y añadiendo detalles añadiendo brillitos añadiendo cositas y demás realmente este ojo estaría ya terminado o sea lo que sería un poco el ojo en general estaría ya terminado en cuanto le meto las pestañitas de abajo que se me habían olvidado fijaros que hay cosas que yo las dejo para el final porque son como detalles que están por encima de todos los volúmenes y encima de todo como podrían ser esas pestañitas finales y es una forma de trabajar luego veréis que hay mil maneras de trabajar no es necesario dejarlo para el final o lo que sea pero yo hay muchas cosas que es como siempre las dejo para el final y es mi método de trabajo cada uno tiene su método y tiene que practicar y ver cuál es el método que se adapta más a él y nada como veis pues simplemente voy repasando cositas ya el ojo estaba trabajado ya desde hace tiempo pero bueno voy añadiendo detalles añadiendo cositas de claro oscuro y demás y bueno pues este sería un poco el resultado de este especie de ojo realista pues nada chicos hasta aquí esta primera parte del tutorial aquí llega el momento de practicar vale aquí es cuando vosotros tenéis que practicar vuestros ojos y si queréis practicar el sombreado ahora sí viene la buena parte que es la segunda parte el vídeo secreto del que hemos estado hablando que por cierto si practicáis cosillas de línea y demás pues podéis subirlo a Instagram y de volumen si hacéis el vídeo extra pues todavía con más razón podéis subirlo a Instagram y me etiquetáis y me nombráis y así yo lo veo lo subís a Stories y me avisáis o lo que sea y así pues vamos practicando todos y vamos viendo cómo vamos evolucionando así en plan equipo en plan team el team hack ¿vale? los hackers me meo total el vídeo de volumen ¿vale? ¿cómo podéis acceder al siguiente vídeo al vídeo super mega guay secreto? pues es muy sencillo ¿vale? yo os voy a dejar un link abajo que va a llamarse el link y os voy a dar el link directo que os llevará a una página donde tenéis que registraros ¿vale? con nuestro con vuestro nombre y vuestro email y entonces os llegará directamente a vuestro email el link del vídeo secreto que es un vídeo oculto que hay aquí en YouTube que solamente se puede acceder a través de ese link con lo cual pues solamente la peña que empieza a formar parte aquí de verdaderamente del team hack iba a hacer así pero es que le iba a dar al micro en plan pues eso que simplemente tendréis que registraros con vuestro mail y tendréis acceso pues al vídeo secreto y ya estaría así que nada espero que os guste que os haya gustado mucho este vídeo el vídeo secreto va a ser muy guay la verdad está está muy pepo muy pepinillo pues nada chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado mucho si os ha gustado el vídeo dadme un like caso ahí para arriba ya sabéis compartidlo con todos vuestros amigos los que necesiten tutoriales de este rollo y que lo que les pueda interesar o que les guste les pueda gustar el canal y tal compartir es vivir ya lo sabéis y nada lo dicho dadme un like caso ahí para arriba si no estáis suscritos suscribiros nos vemos en el vídeo secreto hasta luego chicos un besazo un besazo chau Gracias.